Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me cheque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Te voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hoy voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y ahora cuando cae por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen Y me rompen mil pedazos hasta que me olvides Y me rompe mil pedazos, continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides